Llega el primer fin de semana largo de 2024 y la Secretaría de Turismo de Guerrero prevé que para estos días de azueto puedan estar listos a partir de este viernes al menos 1,500 habitaciones más a tres meses del impacto del huracán Otis en Acapulco. El Secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, confía que los cuartos hoteles estén listos y puedan albergar a más turistas que decidan venir a ese destino de playa. Cada 15 días nosotros vamos a estar habilitando o trayendo de regreso habitaciones a la base instalada, a manera de que el día de mañana la ocupación se va a medir en aproximadamente ya un poquito más de 6,000 habitaciones que se integran a la base o al inventario de hospedaje. Antes de este fin de semana largo se tienen en Acapulco un total de 4,500 habitaciones listas y disponibles. A este viernes el número ha subido a 6,000 para recibir al turismo nacional. A lo mejor el próximo fin de semana pasado estuvo más o menos en 80% sobre una base de 4,500. El fin de semana que viene tal vez esté a 70% sobre una base de 6,500 o 6,000 habitaciones. Para este fin de semana largo, el primero de 2024, se tiene estimado una buena ocupación hotelera y afluencia de visitantes para Acapulco. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. RTG Noticias. RTG Noticias. RTG Noticias. RTG Noticias. RTG Noticias. RTG Noticias. RTG Noticias.